El equipo vegano a la fuerza, oye, no vamos a matar a nadie, eso lo queremos en la paz y la armonía. Oye, pues poner veganos en el título da búsquedas, eh. El equipo vegano. Team vegano. Team vegano, tío. Solo cuando vemos frutitas. No tenemos nombre, es Team Vegano. Team Vegano, tío. La verdad es que mola, eh. En la mariposa esa, tío. Tío, me parece muy feo, tío. ¿Podemos? Bueno. Pues les hubiera por reventarse y íbamos a estar aquí, eh. Es que soy enorme, tío. ¿Qué es esta skin, tío? Es que es esto, tío. Mira esa mariposa que se queda en proceso de ser oruga mariposa. Y es que además intenta volar, fíjate cuando camina. ¿Ves? Intenta volar. Ay, no puedo. Vamos a mejorar esto. Bueno, sí, sugerí que me voy a poner a llorar. Oh, Dios. Mira cómo procrean. Están haciendo el baile del coito. A ver, cojan. Oye, ¿por qué no es tristeza? A ver, esta, esta, esa es. Ay, joder. Estos enfermos. Con la naturaleza afloran nuestros instintos más primitivos. Nada, me piro, chavales. Jo, otro orn, tío. Llevo jugando contra orns todo el día. Y otra morde… A pasárselo bien en la top lane. Sí, va a ser un matchup muy divertido. A ver qué hacemos tú y abajo, eh, Sebén. Como morir. Vamos a palmar, pero todo el rato. Ya te lo digo yo. No, coño, que te carrileo. Mira, mira, a la primera, a la tía. Agasta a la E, eh. Agasta a la E. Pero ¿qué haces? Estos enfermos. Cagasta a la E, eh. Que te puedo hinchar la cara. ¿Te he dicho que te hincho la cara? Yo creo que tenemos mucho burst, realmente, eh. Y yo voy a por Storm Razor. Yo no voy a por efectos de impacto de mierda. Mira, mira, otra vez. Pero hay que parar. Que no ves que nos estemos a reventar. Que soy vegano. A mí nadie me dice lo que debo hacer. Es que te he cao más una lechuga, eh. Te cayo un poquito, anda. Te voy a poner así yo paso, eh. Oye, pues las lechugas con su vinagre… Ojo, poca broma. Los veganos son mean broccoli. El brócoli, vaya cosa más… Buena y nutritiva y sana. Somos veganos. El brocoli… ¿Quién me lo dijo? Me lo dijo Seven, ¿no? Para la retención de líquidos o algo así. Está OP. Él lo que más hace. La verdura que más… A piña. Está OP, tío. Lo probé y está completamente OP, tío. Oye, el brócoli con tres kilos de sal está bueno, eh. Tres kilos de sal, mía. No le ponías. La sal hace… Cuando le echas suficiente sal para que sepa sal… Está bueno, cojones. El brócoli está OP. Te imaginas ir a un nutricionista y te diga… No, el brócoli está OP. Lo tienes que nerfear la salud, tú. Lo tienes que nerfear. Voy, voy, voy. ¿Puedes aguantar? Le da muchas proteínas. Tienen que nerfearlo. No tengo nada, eh. No tengo maná. Vale, vale, está bien. Siempre atento. Vale, eh. Hostia, ¿os puedo volver? Tengo la Q. Tienes muy poco maná, ¿no? Vale, voy. Voy a perder el grillo, no la lia, pero… Vale. Socorro. Vale, está adone, está adone. Lo matas tú, ¿no? Que sí. Vale, perfecto, tío. Buenísima, buenísima, Manute. Eh, sí, sí, sí. Creo que te has dado cuenta. A ver si le he forzado. ¡No! Te ayuda a pushar. ¿Os acordáis de ese ítem? La fuerza de la naturaleza. Joderita. Hombre. Mucha gente no lo conoce ni lo conocerá nunca. Vale. Te ayuda a pushar esto de todas maneras, ¿no? Sí. Hasta la boca o… Yo creo que… Vuelo con TP, eh. Que ahora nos puede… Mira arriba. Casi no debería estar aquí ahora. Está arriba, eh, casi. Cuidado, vale. Es que estaba, que era broma. No me sorprende el resultado de la boca, ¿eh? No, a ver si. Lo he dicho, vamos a comer pene aquí, pero vamos. ¡Ojo que me salvo, eh! ¡Ojo que me salvo! Sí, sí, tú sabes. Bueno, anda… Eh, ¿qué edad te pega la torre? Ampeta todo, o sea… Es bueno, se muere, vale. Bueno, está bien. No por otro lado, está guay. Nosotros somos Lady Carrier. Somos peganos. Hay que pensar en el futuro. Nosotros pensamos siempre en el futuro. Sí, sí, sí. Escalamos, eh. Es que viniendo a top, el Kha'Zix pensaba que no, porque iba a perder muchos farms. Y mira, le saco el doble. No puedes volver a una línea en la que acabas de farmearte la jungla de esa parte, tío. Te quedas en la mierda. Eh, nos vamos a hacer esto si queréis, eh. Eh, yo voy a ganar abajo y sacamos… Oye, eh… Un momento. Creo que este Kha'Zix es el Rakhan de antes, eh. ¿En serio? Sí, sí. Me suele el nombre, tío. Puede ser. Vamos para allá. Eh, tú. El Varus no flash, eh. Eso es free kill. Vale. Voy a cargar la Q y me hago esto directo con la Q carga, eh. Sí, sí, sí. Voy a poner war aquí y no lo hacemos. Me encanta. Hostia. Hostia puta. Estoy llegando. No tiene, no tiene flash ni nada, en serio, eh. No, no, no. Seguimos, seguimos, seguimos. Ayúdame, ayúdame aquí. Eh, vamos a ponerlo afuera. Bodley no flash, eh. Leona tampoco. Hostia, no. La plantilla. Ah, va a tocar la mariposa. Aquí, aquí, aquí no lo hacemos. Sí. Sí. Si entras casi, meterle rápido una de Garmos y la tienes. No tengo nada, pero tengo pa' una A y poco más. Ah, pero nuestro, tío. Hostia, cuando quede porque a vida gustamos. They have no balls. My god. Perfecto. Muy buenas, chicos. Eh, dejad que me haga esta parte y tengo R para ir abajo, eh. Uh. Vale. Te voy volando. Te quiero ir volando. Soy una mariposa, tío. Siempre es fucking mariposa. Piénsalo, tío. Ok. Fíjate eso, fíjate eso. Nos dan asco las mariposas. Me dan mucho asco las mariposas. Pero si son preciosas, tío. Es va, es un puto, ¿verdad? Si le quitas las alas te das cuenta. Eso yo, eso lo he hablado un montón yo con mis amigos y es que culturalmente nos enseñan que las cucarachas son malas y feas y asquerosas y las mariposas son bonitas y tal. Realmente son lo mismo, tío. Son insectos. Son exactamente igual, tío. Eh. Voy abajo. Eh. Lago en Inseca este. No tienen Summers los dos, eh. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Dreciosísimo! ¡Dreciosísimo! Buenísimo. Es el poder de la mariposa. ¡Ay! ¡Hostias! Tiene la cucaracha. No, no puedo ir, eh. No, 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 da igual. ¡Vámonos! ¡Corro! Aunque no tiene manada. Vale. Cuidado, top. Eh, Manute. Te está subiendo el veiga. Vale. Bueno, ha muerto el barusillo. Voy para arriba, pero te... El trabajo te quede por detrás. Estoy bien, estoy bien. Vale, voy a quedarme para farmear esto y me voy a ir después de esta oleada. El Inseca Karim. Hay que ver, tío. De verdad. No vuelve. Es que hay que banear esa mierda, tío. No creo que siga en top, ¿no? Tope como el Brocoli, tío. Yo en Nautilus, es que... Yo creo que sí, porque o se ha ido a base o sí que en top. Wow, se nos ha quedado... Se nos ha quedado del día de puta madre, tío. Pomposo, estaba aquí. Pues ya se hubiera el nivel 6 antes que el barus. Y ahí voy ya. Me ha snipeo a la cara, eh. Voy a block, me ha hecho, tío. Vale, Flash, Veigar. Vale, ahí está. Lo despecamos aquí un poquito. Ver si puedo... Madre. Me mato. No, 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 creo que. Lo podemos apoyar de... Yo estoy aquí, eh, pero... Ahí está, ahí está. Oh, me mato. Me voy a... Veigar, Veigar. Oye, Veigar. No tiene R, pero... No, no voy a esquivar Mascot Ah, me calenté, me calenté No me voy a luchar ahí Escalamos, escalamos Veganos, siempre confiar en la veganidad En botlane me va a ser falta un fagin 100% Me van a aficiar ahí, de hecho, seguramente Al me da guapo, eh, para Godmaw, tío Nautilus, Leona, Thresh Te va a tirar la R, la Leona Se ve el 6, eh Ya, ya lo sé, lo sé Estoy preparando plantas Ahí, ahí, ahí No me gusta Vaya friseo, tío Con la R, con la R, con la R Van a matar, eh, antes al grande Pum, voy a farmeo aquí desde mi casa No, no se me Yo vine a las plantillas que voy uniendo Como si quieran iniciar Hasta luego Joder, pero tienes aquí un jardín, ¿no? No será que eres vegano Estoy aquí cultivando mis plantitas, mis huertitos Hacemos heraldos ¿Podéis? Vendría bien Yo creo que sí Hombre, no hay prio en ninguna línea Ahora mismo no podemos luchar Vale En verdad, está el Kacis por arriba Nos puede hacer countergumper Por eso No lo va Le entro, eh Sí, sí Vale, cuidado con Veigar subiendo ¿Se matáis? Va a aparecer el Kacis aquí seguro, eh Cuidado con Veigar Vale Tío, chaval Nada, es que no me gustean Aquí no me van a hacer eso todo el rato R de uno, R de otro, hasta luego El metagame Nada, nada El poder es la naturaleza No tiene nada que hacer Sí, se puede Hombre, ya verás Esto me agrupemos Sí, sí Cuando agrupemos Se arregla la web Vamos a calibrar No, no, no No tienen R Lo único que tengo No tienen nada No quedo leona y ya está Kacis me hace mucho counter Y cada vez que me veo Me va a matar No tiene un R, eh Ni un R Pégale al Varus Voy contigo Mira, mira, mira Tienes al Jardillo Tienes al Jardillo Mira, mira, ahí está Ahí la han liado ellos Buena, Garmin ¿Dónde va, amiguita? Vale, está muerto Creo que no tiene Cuidado, cuidado Ah, el Veigar, tú Voy a intentar ayudar ahora, eh Voy a intentar ayudar Tengo teleco Tengo teleco Tengo teleco Voy, Garmin Voy, voy, voy ¿Escapas? ¿Escapas, no? Mmm, sí, creo que sí De los Amor y el Barry, creo Si, es que no voy a tirar para atrás ya ¿Lo matas? Mmm, no Oh, qué pena, tú Se ha quedado un pixel ¡Vale, Garmin! ¡Vale, Garmin! ¡Uni a ese cabrón! Es tuyo, eh ¡Ah, fuck! ¡Hostia! ¡Qué pena! ¡Ojo, Veigar! ¡4-0-1, eh! Contra la naturaleza, tío ¡Ah, que se remonta esto, tú! ¡Tenemos muy buena teamfight! Vale, el dragón ha salido, eh Yo así subo al 6 Más de una puta Yo en 10 tengo R Pero con él hace like ¡Uf! ¡Uf! ¡Pues más presentación! ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale, voy a dar un cagarrino! ¡Que no se muere esa mujer, loco! Se ha quedado a uno Es mal ¡Esa mujer! ¡Entra el de Manute! ¡Cuidado, veigar! ¡Vamos! ¡Este es mío también, eh! ¡Puma! ¡Esa es! Buenísima ¡Esa paraba menos, eh! ¡Ale, Barry! Sí, sí, lo saco fuera Y esa es para ti Me llevo asistencia Buena, tío Muy buena Tío, ¿para qué se pasa que no muere? Porque sin muere Antes, es que Leraldo ahí llama, tío Pero ese Veigar también Vale, bueno, vale No, hace falta dos básicos para matarla, eh Buenísima Se va por todo, hombre, ya Falta los cojones Ya me tiene ¡Buena, buena! Hemos hecho el combat aquí, eh Buena, buena, tío Yo me he llevado un montón de oro ahí, eh ¿Cuál será el día que nerfean a Leona, tío? Ok Ya, tío Está demasiado rota Leona, eh A mí me viene bien porque me he metado en Morgana también, pero La acaban de nerfear, ¿no? Sí, le quitaron daño en la E Y lo peor Y lo peor no es el daño Lo peor es lo que te aguanta, macho Es lo que te aguanta, tío Es que se te mete bajo torre a nivel 3, tío Eeeh, Barry, estoy yendo si quieres Vale No tiene R, ¿no, Garmin? No, de hecho Tenía yo Este también me hace counter, tío Me pone el castillo y con la R no lo salto Tío, tenía mitad de vida y ha hecho flash R y me ha quitado 750 Es un magnífico Eso, que eso, que eso El Veygar también va natural Eh, sacamos la R aquí ¿El perro? Bueno, no No, pues Veygar No, te lo has quitado Te lo has quitado Te lo has quitado Te lo has quitado Pero si puedes sacarlo abajo y que se se dejerier, eh Eh, te lo hayo teleport, eh y ultimate Sí, sí, vamos abajo Sí, pues si quieres aquí, Garmin Tíralo ya Yo llego rapidísimo Y sacamos el perro y sacamos todo Qué pesados, tío Vale, vale Le mato, le mato, le mato Ah, el loco Lo mataba yo ¿Lo matabas con la pasiva? Sí Bueno, da igual No le saca de esa vida, ¿no? Bueno, quita 300 años verdadero No sé cuánto tenía Vale Buena Dragon Veygar Dragon no hay, ¿no? Tengo misa aquí, pero Estaba casi mitad, mira Creo que no lo pago No, no, lo sacaba a Kelly Da igual, da igual Mientras muera Ha gastado todo Agua Tiráis perrete y tiráis torres Sería la polla Te cubro medio, si quieres Lástima, tío Justo saca donde pasada La puta Voy, voy, voy Freakill, eh Freakill Está Veygar también por ahí, eh Veigar en top No, me inician aquí Oh, Veigar Que asco Hola, hola ¿Por qué no muere? Pues no tenía maná yo Va con Conqueror Va con Conqueror Sí El Veigar arriba Va muy tocho, tío Sí Hay que parar No quería gastar La imagen final Tiene que tener El imagen rojo Si no me ha matado El que hacía Además es que es muy Conte, tío De Karim Es el peor Conte, diría yo Como lo jugaba Sin flash y tal ¿Sabes? Como te pie con el low Hacer rotación abajo Tira en torre, eh Sí, sí Voy Yo ahora me he fedeado Me he fedeado bastante Ahora voy guay Vamos a quedar la torre de abajo Hostia, está un básico, eh La torre Mira a Leona, tío Mira a Leona Le da igual Le da igual Porque tanquea el horror Ahora es el problema Buah, que humillada Garmin Estoy yendo, estoy yendo Va a dar putos amateurs Te lo juro Va a dar putos amateurs Me ayudan que aquí Este tío va a pusear Voy, voy, voy Hay que acabar Yo tirando, yo tirando Ya está bien Tío, amigo Sí, sí Lo malo es el puto castillo Que me hace un counter Que flipa Vale, lo estampo aquí Tengo R ¿Loco? Ni agua en suatea Ni una de la R, tío O sea, me ha pegado W y me he muerto Voy para allá Que pega como para el astro borracho El cabrón Yo que... Yo que... Ya basta Buena, coño Bueno, bueno Pudo bicho Uy, pega el hijo de puta Trabajo Para el astro borracho Es que me encanta ese dicho Me vuelve loco A ver Astro borracho Yo esta partida voy a poder funcionar muy poco Con el castillo de Veigar Que no te vengas abajo Para arriba Vale, aquí hay un pink Pero está el castillo Cuidado, Garier Va casi, eh Para el casa del... Ah, se va a curar No le mato con la pasiva Viene para acá Ha tirado a Heal Ha tirado a Heal No sabe que lo he guardeado, eh Saltaba aquí daño Ahora sí lo sabe ¿Lo ves que le das a cartón? Sí, yo creo que sí Tengo demoliz y tal Yo tengo el pillo, eh Le pego unas hostias Que flipa Pues ese Veigar tiene un huevo de P Esta mierda no hace daño, tío ¿Qué contra ese hombre? Como no le pillas con el root Ya No, pero igualmente Esto 100% depende de teamfight No me gusta nada Sí O sea, el campeón está bien Pero no... Vale Que arriba no veas, ¿no? Cuidado, aquí Claro, se lo sé Vale No le matáis, tío Wow Está durísimo Pero bueno Esta partida se va a complicar Cuidado, eh Que te sube Veiga Ya Yo estoy por aquí, eh Como lo veis Vale Igual Igual Se me sale por ahí Vale ¿Puedes desearlo? Creo que lo guansoteo, eh Sí Oh, no No me jodas, tío Qué mala suerte Se ha quedado un pixel El daño del puto juego, tío Qué lástima, tío Ah, qué pena No puedo Buah, estoy haciendo unas caderitas aquí Con el árbol increíbles, eh ¡Joder, me ha notado! ¡Bueno, chiva! Me salvo, me salvo, me salvo Pero bueno Ah, que se complica, pero se puede, ¿no? Eh, hombre Tú me vas a ir a Puto goles, tío Tío, pesta el árbol Por aquí va a estar el Veigar Toma mao, ¿no? Seguro Yo en el actigma me tengo que centrar Con que mate al Varus Ya Ya puedo tirar Entras por detrás Que no voy a comer a la cárcel del Veigar Frankear, ¿sabes? Intentar matar a él No voy a hacer una mierda Cuidado que seguramente estén por aquí, eh Yo os digo que luego cuando agrupemos Les vamos a borrar Vale Debes hacernos esto, eh Los podemos rusear No se lo esperan, eh Tenemos una iniciación de puta madre ¿El qué? Esto ¿El asort? Ah, grande, coño Es que sale un minuto en la sortida ¿Lo hacemos rápido? Nos lo esperan Sí, voy a pusear rápido Hay que ir rápido, eh Hay que hacerlo en segundo A ver, si no hay visión, sí Como nos estén viendo Nos cae la del pulpo Pero voy a hacer una trap Seguramente vaya al grillo ¿No? Sí, 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 sí Hostia, como este tío Hasta la cárcel lo pillo por ahí Qué buena ser, tío Vale, vale, voy, voy Viendo, eh Vamos, vamos Venga, tontín Venga, tontín Agarra, rápido, 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 eh Siempre aseguro Corre Hostia, la botlane que nos ha sido un boquete Sí, eh Igual, igual Si queréis vaqueando vosotros Esto ya me lo acabo yo Yo voy a vaquear Pero esa botlane me destruye, eh Bajo torre Yo voy, 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 voy Estoy haciendo yo también Vale, yo puse a top Vale, al que haces lo muy yo un poquito Mira, aún no tira a la pierna La verdad es que ha sido una buena play Bueno, si les coges la espalda, Barry Sí, sí, sí Voy a ir con el poder de mecanismo, tío A ver si se os fuerzan Tengo dos fantasmas en King ¿Cómo corre, tío? Los puedo pillar, los puedo pillar, en verdad Vale, me ha tirado luego a mí, eh Me ha tirado luego a mí, eh No tengo visión, tío, no les veo Están tan mal en siete Es que no tienen torre, tío Y el cacic creo que estaba arriba Qué raro Ah, se han mirado, tío Corren mucho, tío Tienen viento o algo, ¿no? No sé Está aquí el cacic ¿Me puede baitear la cacerita? Vale, cuidado 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 que ya está Leona por aquí Veo con el Veigal Eh, cacic, stop Manute Sí, sí, sí Va el red, va el red Vamos, vamos Lo matamos ahí, eh No tengo manada, eh Si le quitas la piña Veigal, Veigal Veigal No, 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 sí, sí Lo vi Pero lo vi tarde No tiene nada este hombre, ¿no? No, no, salí, salí Y se encierran por aquí ¡Ahí va! ¡Hostia! ¡No! ¡Oh, Dios mío! Esta partida es horrible para ahí, cacín, tío No, ahí para cualquiera No les vi tú Pensé que los que estaban aquí eran vosotros, tío Van al Nassau, yo creo, eh Dios creo, sí, van al Nassau Sí, puede ser Tira, tira una R Tira el R de Mahokai, si puedes Manute Yo tengo R para intentarlo Para meterle, para meterle el miedo ¿Todo algo? Están ahí, eh A máximo rango lo deja hacer segundo Si me da misión tengo E y R Lo intento robar, eh No, que no llega, ¿no? No Es que tengo heraldo, tío No tengo para poner... Ay, que las uno Te lo haces, te lo haces al enano Sí Bueno, por lo menos has murido Vale Vale Sí, sí Bueno, flash Buenísima, Barbie Bueno, amor, y que se pago, ¿no? Sí, sí, sí Estamos llegando, pero... Estoy yendo, estoy yendo ¿Vaya, Garmin? Quieras, estás Buena, buena Se mueren todos, eh ¿Es una broma o qué? Ay, Dios mío, qué mala suerte ¿A qué? De verdad, tío Me estás salpicando el culete, tío Que lástima De verdad, tío Es que no veas Yo vi a Dragon ahora mismo Porque tenemos realmente control O sea, no estamos mal Control de objetivos tenemos Iría a Dragon y las niñas están empujadas Vale Después tiro teleport a top y tal No creo que lo podéis hasta rushear el Dragon Sí, sí, sí Estoy viendo Que a ti, de hecho, no puede venir Yo voy de cabeza ahí, eh Yo voy a top directamente, entonces Vale Vale, tengo Zonia en... Todavía no Tengo un poco más para el Zonia Agarra los lobetes, ¿no? Sí Voy a saltar el perro aquí Que eso me va a pasar, eh Vale Vale Hostia, el farmeo del Varus Comparado con el mío, tú Lamentable Vale Cuidado, eh Van a venir por aquí dentro Mira, mira, el... Está ahí el Kha'Zix, ¿eh? Ok Tío, aquí estoy por aquí Van a venir a franchar por otro lado Eh, no, no, no Podemos matar a... Yo tengo DQ Mira, voy a petrar de Arco Esperemos que no venga el Kha'Zix Vienen fuertes por medio Vale Aquí no pasa Tira, hasta luego Vale Qué asco lo que quita, tío Igual que suben, seguramente Por Dios Ese bicho, tío Sí, sí, es terrible, tío Yo no puedo, eh Poder acosar el daño, tío Le he pegado como 40 Qs Tío, no hay nada, eh Madre mía, tío Lo veo ahí, te hace Me va a tirar por la E W No, no llego Sí Llegué Tengo que esperar que gaste la W Si no me aguanto, tío Qué asqueroso, tío No podemos entrar No lo acabo, tío Qué increíble Madre mía Está casi por aquí Por el lado Ok El Nashor Bueno, han gastado todo Todos los summoners aquí en medio Sí Hostia, tres años Pecándole hostia Con la trinidad Y con el brillo O sea, pegándole todos los ratos Esa es unite entero Sí, sí, sí Es una barbaridad, tío Es que buena, Garmin, coño ¡GARMIN! Buena, tío Buena, tío A ver, qué buena ni hostia El tío se ha regalado Podemos ir, ¿eh? En Amazonia Puedo bailearlo, de hecho Bueno, vale, venga Guardia muy bien esta gente, tío Todo guardia Todo, todo, todo Mira, mira Juega en todas partes Es para mirarme esto, yo Vale ¿Por ahí? Sí, están ahí Están aquí Ok Y todo el puto Fajin, tío Voy a prender esto ¿Dónde está? Entraba, Bolingar Voy para allá Estoy recortándole un poquito más A Sebarus Cuatro mil de vida tiene Orn Si solo tiene dos ítems, tío Está rotísimo Y ya te digo que no lo bajamos ni en tres años al cabrón La pasiva de ese tío es una gilipolle Y él a mí me pega una W y un base Que me quita tres cuartos de vida Mate al otro Él se acaba, el Nashor ya Vale, cuidado No han conseguido nada con Nashor Se ha acabado ya, ¿no? Oh, shit Cuidado, también ¿Está Army? La voy a medio Aquí, aquí, aquí a medio Man, de hecho, lo suben, ¿eh? Por aquí Sí, 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 sí Para, para, para Vale, el chase Vale No tengo R, tengo que gastarla Porque me he pillado el dinero Cuidado, cuidado En verdad En verdad, no es tan mala idea Seguirás en la jungla, ¿eh? Vale, puedes hablar de bien, tío A ver, somos la naturaleza, tío En la jungla tenemos que ganar ¿O qué? No, de base me quiero ¡Dios! Escúchame, sin darte con nada, ¿eh? Directamente, sin darte con nada Al cual, ¿eh? Sin darte con nada de nada Hostia, chaval Ha tirado solo la R, ¿no? Sí, 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 lo he visto Ha tirado solo la R Nos matan, ahí se ve 848 más 200 de runas más 100 de objetos, tío El Veigar, solo con un botón La Leona es inmortal, el Orr es inmortal Qué asco Sí, sí, esta partida rapamos, creo Necesitamos daño por cincla Que no, que no, que esto se gana Necesitamos hoja del rey en con Mao, ¿eh? Yo soy una tira, ¿eh? Es verdad Me hace falta la haja del rey Me la rushé ahora Uy, qué pena que no esté tanqueando el Varus Estoy viendo Vamos, equipo Tío, no se pueden ir No me lo creo Buena Uy, casi What? ¿No le he dado? Casi, casi Vamos Por aquí, ¿eh? Creo que vale Oh, yo Eh, mira el Veigar Eh, lo veo Vale Voy al Varus, ¿eh? Insect Hostia, me está reventando el golem ese Igual Buenas, chicos Adiós Qué leche me ha metido Buenísima, buenísima Vale, no está mal Seguimos poseando, seguimos poseando Tengo TP en 8 Está Nashor Y ahora, esto y Nashor, ¿eh? O dragón, diría yo Dragón, nosotros tres no podemos hacer Nashor, ¿eh? Por eso Yo tengo el dragón Drago, drago Eh, si sacamos el siguiente pillamos el de agua No, 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 puta madre Aparte del alma, ¿sabes? Nos quedaría uno para el alma Le metemos presión con eso Interesante la partida, la verdad Está guapa, ¿eh? Voy a curar Vale, buena, buena Eh, da punto Ahora sí que podemos hacer eso, ¿eh? Buenísima Hay que ir, hay que ir Eh, buen pongo Yo estoy en la mira, tengo que vaquear antes, ¿eh? Vengo desde Basil también Vale Salgo yo también Tengo, tengo el Estera Que ahora podría aguantar algo más Eh, yo estoy comprando daño porcentual con el Liandry Así que Yo también, ¿eh? Yo, yo, yo lo llevo ya Yo estoy pillando ya a Oja del Rey Liandry, Oja del Rey Y si peleamos bien a con Mao, ganamos Mmm Tengo que jugar para el Ma Vale, ahora ya el Lord me los fundo con la Oja del Rey Vale, eh, han ido a guardear ¿Todo de acuerdo? A estos guardes A estos guardes Vale, eh, Garmy, vete a Bot y Musea Que tiene este P Así le desobligáis Vale, yo ahora mismo le saco un leal Ojo, ¿eh? Vale, vale Cuidado, cuidado Protegera, proteger a con Mao Haz saco fuera, ¿eh? Para que la pueda matar Tranquilo, tranquilo Vale, me cargo al Peigal, ¿eh? Me lo cargué, me lo cargué Buenísima, buenísima Estoy muerto, tío Estoy yendo, estoy yendo Estoy aquí, ¿eh? Me han encerrado a León y a Orn A la vez Vale ¿Sabes? Eh, pillo a Varus Pillo, pillo, pillo a Orn Aguanta, Garmy No, está bien, está Varus No, está bien, está Varus No me creo lo que pillo y lo que procura a Varus, chaval Vaya locura Se muere, se muere, se muere Hostia, Manu tiene dos Hay un poco Varus ahí, creo Pero espérate, me los hago, ¿eh? Me los hago a los dos Sí, sí, mil Bueno, Varus pega muchísimo No No, no tienen mana No, no tengo mana No tengo mana, efectivamente Si no un pinpollo Nada Nada, me he quedado encerrado, tío Con Orn y Leona He dicho, tienes que piliarlo Yo todavía no estaba allí No, no, es que yo me he encerrado mal O sea, me he pegado un muro Estaba sin Fajin Están ahí, ¿eh? El problema es que Varus se haya pegado de sí, tío Todo el rato Vale TP de Veigar, ¿eh? Están aquí Ah, defender, ya está No pasa nada Puedo defender, de hecho Bastante bien La pena que yo no tuviera ahí el zone Y así, ¿no? Pues sí Igual está por ahí Veigar trampeando, ¿eh? No No, claro No está solo Aquí tenéis solo Ha pasado un Warra ¿Te lo haces todo, Jerry? Sí, sí Vale En Quirre está todo igual Al Varus ese de mierda Está OP Más OP que el Brocoli Dale, cuidado, hay que defender, ¿eh? No, no, no No probáis locos Ok De una por aquí flanqueando Cuidado Va a tirar Varus la Q, ¿eh? Para atrás Está arriba, está muy lejos, ¿eh? No sé si tiene TP Yo puedo flanquear aquí El Garmin tiene flanco, ¿eh? Podemos probarlo aquí Ojo, Garmin Tira, del grillo lo veo, ¿eh? Está aquí Cuidado por aquí, ¿eh? Buena, Varry Es ahí Cuidado, vega Cuidado con Varus No tengo nada Buenísima Buenísima, se ve Vale, eh, tengo A4, ¿eh? Lo tengo aquí Me voy, que estoy a un pixel, ¿eh? Tengo Zonya No puedo bailar Está muy bien Les quitamos el Nashor, ¿eh? Está A4, hay que ir a Varus No lo podemos dejar pegar, tío Está aquí Eh, no pide por detrás, tío Creo que tengo su espalda, ¿eh? No tiene R Vale, eh... Oh, no Hostia, vale, vale Se plaseo, se plaseo Siendo, siendo yo, siendo yo, ¿vale? Ok Vale Lo impuseas Solo está vivo Y os quedan 15 para que salga el Kha'Zix Está solo ahora ahí Vale, vale, vale Aunque le pillamos un C-C-Stat Súper dones Uh-huh Pero le puede divear Voy a tener el Fantasmal dentro de poco Voy a flasearlo, ¿eh? Si se acercaba Sí, sí, sí Si lo pillas lo debo Objetivo, objetivo Ya está, ya está Objetivo, objetivo Kha'Zix, Kha'Zix fuera, ¿eh? Vámonos, fuera Vale, vale, vámonos Vale, vale, vámonos Vamos a pillar el Red Sí, si vas a valorar Sale Dragon ¡Enexión! ¡Me cago en la puta! Vale, estaba aquí Voy a pusear el Top Y nos hacemos el Top Va a venir el Kha'Zix Va a venir el Kha'Zix Aquí, eh Hostia, pero es ahí que estamos Vale Hostia, el siguiente Dragon es clave, eh Vamos a vackear en otro tiempo Ojo, ¿la cucaracha? Yo creo que... Esta va a venir, eh Yo creo que va a venir, eh Hace el Pitch, eh Pero, espera, espera No, no, no Pues no le hemos tirado con esta, eh Cuidado, cuidado, eh No, que no se os vaya No, 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 cuidado Cuidado Espérate ahí, buena salta ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No puedo, no puedo! ¡Giro, giro, giro! ¡Fuera aquí! ¡Oh, se me fue! ¡Oh, se me fue! ¡Oh, no vi! ¡No vi la esto! Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Oh, qué lastima, Dios! Era Dragon Está bien Está bien, ¿no? Está bien Está bien O sea, lo hemos matado hasta antes Está bien Sí Sí, sí, sí El tema es que no vi a Orr, tío Y sacó la cabra de atrás El inhibidor es súper clave, realmente ¡No le vas a la vida, tío! Cuidado con el varo Es brutal al campeón, tío Es buenísimo Voy a llegar antes que Kaffee El Orr, tío, tanquea demasiado Y encima mejora ítems Sí Es una barbaridad de bicho, tío Nada, vámonos, vámonos Yo aquí voy a llegar 5 segundos antes que Kaffee ¿Y podéis mantener eso? Te la juegas, Garmin, el muro Cuidado ¡No! ¡Ah! Tengo teleport, pero... Es imposible Estoy a ver si... No, no voy a llegar Está reventando al Orr con el Liandry, ¿eh? Sí Estoy llegando ese, ¿eh? ¿Tienes flash? Estoy llegando, estoy llegando Oh Le va a irte a la R, pero... Igual para quedarme ahí, ¿eh? O sea, a lo menos eso no lo vais a matar, ¿eh? ¡Oh! Vale, bien, bueno Qué buena El top se va a busear Si queréis podéis busear la botlane Se va a busear el top porque lo he dejado yo para que se que busee Tiene una aquí Por si queréis Está el vega por aquí, eh, tres kilos Vale, vale, está afuera Está bien, está bien Eh, ir a bollín, ir a bollín Ir a bollín, ir a bollín Ir a bollín, ir a bollín Eso está guardada Tiene que defender top ahora mismo Se le va a poner una oleada grande Vale, un minuto, un minuto para balón, ¿eh? No Tienen guasso ellos aquí, ¿eh? Eh, pero aquí no Buah, si sacamos ese Nashor Igual ganamos la partida, incluso Sí Hay que posar, hay que ganar presión en la bollín ahora Para la siguiente Tienes cuidado por el flanco y ya está Vale Vale, cuidadín Vamos a guardear el Nashor Sí Eso podemos trapearles ahora cuando vayan a guardear, van a venir de hecho Por eso voy a nivel 16 yo, eh Aquí, necesito Me vienen a guardear, eh Vale Oh, hoja, apas El barry ha sufrido esta partida, eh Sí, sí, sí Tienes aquí este, eh Ya os digo que contré esa composición Ojo, pero antes no iba a... Esa no es Esa no es Está muerta Qué buena Garmin Buenísima Vale, ¿podemos forzar el Baron y nos damos la vuelta? Yo lo haría Eh, ¿puedo? Si estás sin Summoners este hombre No tiene flash, no tiene flash, no tiene flash, no tiene flash, no tiene flash Voy, 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 voy Que corre tanto ese hijo de puta, tío Jajaja Vale, eh, nada solchables, eh Vale, podemos hacer una trampa aquí, eh Sí, sí, podemos hacer tuyo, aquí Sí, de hecho es que deberíamos Yo le puedo entrar por detrás con la R al Varus y lo... Vale, cuando queráis, chicos Oh, qué pena Vale, voy Hay que ir, hay que ir ya Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, ahora está afuera Sí, sí Vale Pillo, 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 pillo Vale Buenísima Si no tocan a Kogmao, esto es una maravilla, eh Muy buena, Teamfight ¡Guto! ¡Japu! ¡Oh! ¡Dime, dime, dime, dime! Qué gol liao, vale ¡Buena, coño! Ha estado guapa esta, eh Ha estado guapa Ha estado guapa, sí señor El Brocoli se revene Oh, qué tensión, Dios mío Os he dicho que… ¡Has ganado el veganismo, loco! ¡Ja, ja, ja! Vamos en el futuro en el lake Siempre recordadlo El Team Vegano Ataca de nuevo Pero ¿dónde vos te? ¡No está enferma! ¿Alcohólica? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Buena, buena, coño Joder Qué dura ha sido esta partida ¡Ha estado guapa, ha estado guapa, tío! Ha estado guapa, ha estado guapa, sí Muy buena, chicos ¡Veganism! ¡Ha ganado! ¡Ha ganado! Esta la voy a subir, tío ¡Han histido 100%, tío… ¡Sí, hay tanto, tío! ¡Hasta la vuelta, tío! ¡Hasta la vuelta, tío! ¡Hasta la vuelta!